El manual de Hyundai te guía paso a paso a instalar la silla para bebé al asiento trasero de tu auto. Coloca bien la silla en el centro de los asientos traseros de tu Hyundai. Este es el punto de mayor seguridad en caso de un choque. En la parte inferior de los asientos, ubica los botones con la palabra ISOFIX. Debajo se encuentran los anclajes bajos para las fajas de la silla. Asegurate de socarla bien. Hace lo mismo con la faja del otro lado de la silla. Abrí la cajuela de tu auto. Ahora, ubica el anclaje trasero. Pasa la faja por encima de los asientos y enganchala al punto de anclaje. Ajustala bien hasta que la silla se mueva no más de 3 centímetros a los lados. El asiento para tu bebé ahora se encuentra correctamente instalado.